Muy bien señorita, todo listo, y si no hay ninguna objeción, sigamos con la misión. Ups, veo que aquí hay algunos chiquitines que están cabreados por lo ocurrido con su mami. En fin, solo podía quedar una, y claramente quedó la mejor depredadora. Muy bien, nosotros lo nuestro. No, 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 no. Da que pensar lo mucho que nos facilita la situación tu doble salto señorita. Sí, y nos ahorra muchísimos dolores de cabeza la verdad. No, 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 no. Ejem, esta estructura rocosa parece tener un punto débil. Algunas estalactitas pueden ser desenganchadas, desenganchadas que es útil, de los techos, permitiendo ser usadas como plataformas para llegar a zonas que de lo contrario serían inalcanzables. Muchas sutilezas señorita mía. No, 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 no. Está visto que aquí hemos pecado un poco de curiosos. Especie Scribat de hielo, criatura revestida de hielo que habita los techos de las cuevas. Como los Scribats comunes, estas criaturas pueden ser detectadas rápidamente con las imágenes de infrarrojos. Cuelgan de los techos de las cuevas y subsisten a base de una dieta de insectos, reptiles y pequeños mamíferos. Fieramente territoriales, se arrojan sobre cualquier cosa que se acerque. Lo cual incluiría a criaturas no tan pequeñas señorita. El hielo que obstruye este pasadizo puede ser derretido. Lástima que de momento no podamos generar tanto calor. Lástima, de verdad. Esta plataforma flota sobre la superficie del agua. Tomo nota. Sistema de pista magnética detectado. Aparentemente está operativa. Pero claro está, se necesita la aracnosfera para acceder a la pista. Y por desgracia no contamos con la aracnosfera. Con puerta de acceso de una sola dirección, la entrada queda en otro lugar. Mmm. Así que solo de vuelta, no de ida. Sistema de pista magnética. Está justo. ¡No! ¡Para! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Premio! ¡Uh! ¡Perfecto! Nada mal, Samus. Nada, pero que nada, nada mal. ¡Premio! Está mal que lo diga yo, pero ha sido una jugada maestra, la verdad. Aunque el aterrizaje se pudo mejorar. Sí, el aterrizaje se pudo mejorar bastante. Pero bueno, tenemos lo que nos interesa y... ¿Por dónde iba? Ah, sí, tenemos lo que nos interesa y... Toca volver a repetir. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Conseguido, querida! ¡Buen salto! Muy bien. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? Ha accedido al esquema de la zona de seguridad de Glaciar 1. El personal que se dirija al área de investigación debe acudir al control directamente. El laboratorio de investigación Hidra. Para hacer el laboratorio de investigación Hidra, entre por las puertas de ondas, las púrpuras o moradas, que hay en dirección sur. Hmm, interesante. Esta puerta no recibe suministro eléctrico. Para abrirla, debería recibir la energía por un conducto eléctrico, cercano. Una descarga eléctrica le devolvería la corriente. El conducto irradia cierto calor, pero... no es visible con el espectro normal. Entiendo. Bueno, de momento hagamos lo que podamos. Y nunca mejor dicho. Oh, oh. Cuidado, señorita. Tanque de éstasis vacío, utilizado para contener especímenes biológicos. Las lecturas de radiación latente indican que el especímen fue sometido a un gran nivel de radiación. Hmm, torreta automática averiada. Sí, me pregunto quién habrá sido, señorita. Cortocircuitos del laboratorio. Ten cuidado, Samus. Nos han detectado. Esto se pone complicadete. Especie pirata espacial, agresivos e inteligentes entrenados en el uso de armas y el cuerpo a cuerpo. Lo de inteligentes es cuestionable. Los piratas espaciales manejan cañones de aceleración galvánica y guadañas en sus antebrazos para la batalla. Esta especie quiere convertirse en la fuerza dominante de la galaxia y puede que su tecnología juegue un papel importante en la consecución de esa meta. Despiadados y amorales, a los piratas no les importa el coste de su ambición. Solo importan los resultados y se lo toman muy en serio. Saludos y ganar Yasimen Monday es Ecuador no zacустить了 Fuck. Cumbra de Recuerzo, buen trabajo. Todos los saltos no les importa. Así de no. Sería la naturaleza La creación de la masa готов donde se pueda completar elmetro. Pobres No aprenden Aunque claro, solo hay que ver a su líder para... Saber que no aprenderán nunca la lección Con puertas solo accesibles mediante la imagen genética de un pirata espacial Es imposible traspasarla Gracias a Dios Tú no te apareces ni lo más mínimo a estas criaturas, Samus La cueva de cuarentena situada al este se encuentra en el nivel de seguridad azul Solo está permitida la entrada al personal autorizado tras realizar el bioescaneo regulamentario El mineral de Pazón tiene una vida útil muy prolongada y resistente a los impactos de armas de fuego Aunque la efectividad de la coraza es más que satisfactoria La imagen de infrarrojos puede desvelar las zonas débiles de la envoltura Se necesitará llevar a cabo mejoras en el caso de que estos puntos débiles sean Descubiertos por algún agresor O agresor, más bien El mineral de Pazón parece mantenerse unido gracias a la energía Pazón Dispositivo de imagen por infrarrojo requerido para detectar las concentraciones de radioactividad Que mantienen unido el mineral La investigación para su desarrollo se está llevando a cabo en la cámara de contención del complejo El espécimen del proyecto Titán está inmovilizado en la cueva de cuarentena Se recomienda su traslado a otro emplazamiento debido a crecientes muestras de agresividad Estación de mapa Sitúate sobre el holograma de la estación para descargar el mapa del área en la que te encuentres Ya sabes, señorita Muy bien, tenemos el mapa del complejo No es que sea demasiado extenso Pero estoy seguro de que avanzar va a ser un auténtico dolor No es que sea demasiado extenso Vaya, esto no me gusta ni un pelo, señorita Acceso laboratorio de investigación Hidra autorizado Oh, genial El sigilo no es nuestro punto fuerte Nunca lo ha sido, la verdad Ascensor operativo Plataforma operativa Muy bien, señorita Primero hagamos limpieza, luego investigaremos el lugar Muy bien, yo diría que ya está todo despejado O casi Ahora sí, perfecto señorita Muy bien, veamos que tenemos aquí Tanque de éstasis vacío, usado para contener especímenes biológicos Solo que ahora mismo no hay ni uno solo en el laboratorio Especimen 102, registrado aumento de la inestabilidad Predador consciente incluso en éstasis a baja temperatura La 002, eutanasia, practicada en 12091.4 Después de episodio psicótico, traslado programado Se han descodificado datos encriptados de los piratas espaciales Informe 10.712.1 Se ha concluido la mayor parte de la terraformación Y de la actualización de los sistemas en lo referente a seguridad en Talon 4 Pero seguimos estudiando opciones para contener el alarmante aumento de los fallos de seguridad Provocados por criaturas del planeta Los informes de acceso muestran entradas no autorizadas Pudiendo tratarse de criaturas que se han infiltrado sin ser detectadas Durante los movimientos diarios del personal O que han entrado atravesando túneles subterráneos Hemos encontrado muchas brechas relacionadas con esta última causa Y las hemos taponado en la medida de lo posible Pero es improbable que alcancemos la exterminación total con el programa actual El pazon inyectado al Zenoma S.A. está a un 70% de saturación en su núcleo Aumenten la dosis Cambio de ubicación del Zenoma S.A. al laboratorio HIDRA Sujeto trasladado debido a la creciente anormalidad de su comportamiento Acreditación ADR-13 Más datos encriptados Informe 10.587.7 Han comenzado las operaciones mineras cerca del cráter donde el pazon parece estar más concentrado La producción de pazon diaria se ha incrementado en un 44% Y estamos readicionalizando el sistema de extracción gracias a un flujo constante de personal y de maquinaria Se han detectado varios casos de locura producida por el pazon Lo que nos ha obligado a aumentar las regulaciones de seguridad en las cámaras inferiores Entre los síntomas se encuentran la pérdida del equilibrio Respiración errática Espasmos musculares Y en los casos más graves Alucinaciones Se recomienda la puesta en marcha de un plan de reavaluación para las operaciones de la refinería Ya que se ha demostrado que el material es más inestable de lo que indicaron los análisis iniciales Informe 10.344.8 Hemos bautizado la nueva fuente de energía con el nombre de Pazon Un mutágeno de índice V del que poseemos muy poca información fiable Los indicios apuntan a que un meteoro de origen desconocido esparció el pazon por todo el cuadrante Este material parece poseer el poder de causar mutaciones en formas de vida orgánica De tal forma que pueden resistir su veneno Estas mutaciones son todo un descubrimiento Crean un salto evolutivo Y solo en un único ciclo generacional Los planes para la creación de un equipo científico establecido en Talon IV Han sido concretados Los piratas jugando a ser dioses ¡Qué sorpresa! Informe 10.515.8 Las primeras pruebas de exposición de los parásitos nativos de Talon IV al Pazon parecen todo un éxito El denominador común de todos los sujetos es el incremento de su fuerza, tamaño y agresividad Pero también cabe destacar la aparición de efectos secundarios en algunos de ellos Como sacos de veneno adicionales en el abdomen o un segundo anillo de mandíbulas Estas criaturas fueron elegidas por su resistencia Y todo apunta a que si son expuestas al pazo en el tiempo suficiente Llegará un día en el que podrán sobrevivir en cualquier planeta al que las transportemos Necesitamos perfeccionar los métodos En la actualidad sufrimos un porcentaje de extinción del 100% En el periodo posterior a la cuarta fase de exposición Y la mayoría de los que sobreviven a la tercera Se vuelven tan agresivos e incontrolables que se les debe sacrificar No obstante, seguimos esperanzados con que los experimentos llegaran a buen puerto Lo que yo decía, jugando una vez más a ser dioses Y hablando de... Fantasmas del pasado La plaga de escarabajos del hielo de la región cercana en la cueva han sido exterminadas en un 95% Informen a seguridad si avistan algún grupo de ellos Acceso a laboratorio de investigación ETH restringido al equipo Esclera El personal que se dirige al hielo observatorio debe usar el ascensor oeste Se han detectado niveles de acidez superiores al normal en el líquido amniótico de Pathon Parece ser un efecto secundario provocado por la ingestión de Pathon por parte de los sujetos en experimentación La mutación de la tensión del 776-V muestra una capacidad de absorción asombrosa Seguiremos investigando El grupo Pathon 1734.d muestra mutaciones en las mandíbulas Recomendada inoculación del lote 1622.g El comportamiento del fenoma muestra una disminución en la actividad refleja a temperaturas bajo cero No es por ser agorero pero Esos fantasmas del pasado inmunes al frío Eso sí que sería un arma Biológica realmente aterradora Traslado del espécimen 344 al laboratorio HIDRA realizado Se han detenido los experimentos a la espera del informe La preparación de los tanques de éstasis vacíos debe ser terminada antes de que el grupo I llegue en el 12.312.2 Lleven las muestras de tejido al laboratorio HIDRA Informen la seguridad de todo movimiento de material Se han descodificado más datos señorita Informe 10.664.2 El puesto avanzado de investigación Glaciar 1 en la región montañosa de Talon 4 Llamada Pendrana está funcionando al 85% de su capacidad Las temperaturas bajo cero han adormecido a los metroides Y resulta más fácil trabajar con ellos Incluso con aquellos que se encuentran en fases avanzadas de exposición al pazon Los tanques de éstasis fría son útiles para los especímenes jóvenes Pero algunos de los metroides más grandes Han sido trasladados a cuevas de cuarentena por cuestiones de seguridad El problema de las puertas continúa vigente El hielo provoca fallos a diario Los grandes predadores de las tierras desocupadas también están complicando las operaciones Ya que siguen matando personal y penetrando en las áreas de seguridad Desafortunadamente es un hecho que nuestros equipos de contención no pueden neutralizarlos Si no es con un gran incremento de munición y soldados Patógenos víricos detectados en algunos senomas enviados al lote Pathon 1-664.Z Exterminan a los sujetos Hemos reproducido el tipo 776-V con éxito Lo hemos bautizado vértigo, mutación de los senomas beta en curso Es obligatoria la descontaminación diaria de todo el personal que trabaja en el laboratorio éter Especimen 070 La mutación para obtener la absorción óptima ha provocado la degeneración de sus órganos Advertencia No trabaje con senomas sedados sin el equipo congelador necesario Una vez más, intentando hacer que los metroides sean un arma biológica Está visto que... No aprenden Y es como revivir una pesadilla ¿Verdad señorita? No ¡Suscríbete! No está mal, señorita. Aunque más valdría ir con cuidado, no estamos en nuestra mejor situación. El nodo superior del proyector holográfico astronómico está replegado y desactivado. Eso lo podemos arreglar con un poco de maña. Secuencia holográfica iniciada. Informe 10.299.2. El escaneo del sector espiral detectó una gran perturbación energética que emanaba de un planeta errante identificado como Talon IV. Inmediatamente se envió un grupo de reconocimiento al origen de la perturbación. En las coordenadas 40.08.02 para que recogieran muestras del planeta, así como la imagen atmosférica. Los análisis indican que la fuente de la energía es un material radiactivo inestable de enorme potencial. Hasta el momento no hemos podido dictaminar con exactitud la importancia de este hallazgo, pero es muy improbable que volvamos a dar con una fuente de energía tan poderosa. Continuaremos los análisis, aunque el establecimiento de un cuartel general secundario en Talon IV parece viable. El esquema espacial holográfico está bloqueado. Según la directiva de seguridad, 2.23.445. Informe 10.401.7 Hemos comenzado la extracción del Pazón. Tenemos varias tropas establecidas y la terraformación de las ruinas Chozo ya está en marcha. Los sistemas de seguridad están operativos y el equipo científico sigue progresando en sus investigaciones biotecnológicas. Pendrana ha demostrado ser un enclave perfecto para situar el cuartel general de investigación. Y pronto se le sumará una base militar y un puerto estelar totalmente operativos. Si las estimaciones del mando se cumplen, aunque solo sea en parte, nos haremos con el dominio de este sector en un decaciclo. Verdaderamente vivimos tiempos gloriosos. Los datos de coordenadas del mapa holográfico han sido actualizados satisfactoriamente. Así que... Tiempos verdaderamente gloriosos, ¿eh? No, si hay cierta cazarrecompensas dispuesta a impedirlo. Nodo inferior del proyector holográfico astronómico. Desconectado. Entiendo. ¡Ale hop, señorita! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No hay que detener, ¿verdad, Samus? Hmm, Planeta Aviliun, descripción en cuarentena, su atmósfera está plagada de Mitralis, un virus gaseoso inteligente clasificado como exterminador global, vaya, y aquí Ormine 2, una roca desértica azotada por tormentas nucleares y constantes temblores producidos en la corteza, oh, un momento. Talon IV. Los estudios del ecosistema de Talon IV indican que fue un paraíso biológico hasta que se produjo el impacto de un objeto extraterrestre. Lo que queda de la biosfera está desapareciendo lentamente debido a la exposición a la radiación del pazon. A este ritmo, Talon IV se convertirá en una roca árida de clase 13, en aproximadamente unos 25 años. La corteza del planeta está compuesta principalmente por mineral d'Urcita, convirtiéndolo en un lugar ideal para la realización de infraestructuras subterráneas. Se trata de un planeta de clase 19, un lugar inhóspito para la mayoría de las formas de vida. El planeta era considerado de escaso interés hasta que se convirtió en la base de operaciones de los piratas espaciales. Sí, la verdad es que conocemos perfectamente ese planeta. Y aquí Tabula Gemini. Es muy conocido por la fiebre Gemini, una enfermedad causada por una variedad vírica nativa de Tabula Gemini. En las primeras etapas de la enfermedad las víctimas sufren de visión doble. Cuando la visión doble comienza a desaparecer, la víctima ya se encuentra a punto de morir. Qué final tan desagradable, debo decir. Pero en fin, no es momento para que me ponga ni poético, ni a analizar imposibles. Tenemos que descubrir el porqué de este laboratorio. Aunque más bien es simplemente confirmar ciertas sospechas sobre ciertas criaturitas de nuestro pasado. En astronavegación piensan que nuestros sistemas están obsoletos. Elaboren un informe. A todos los holotécnicos, acuden al observatorio principal. Se va a iniciar la reparación de ambos nodos. Más vale, pero hay que curar, señorita mía. Esta sí que es la potencia de juego que necesita toda señorita que se precie. Has conseguido el supermisil, señorita. Este poderoso ataque consume 5 misiles. Con el rayo activado, mantén pulsado ZR o A para cargar y luego pulsa R para disparar. Me cuesta creer que hayamos pasado por ahí, sin que nos hayan tocado siquiera. Oh, acceso a la torre de control autorizado, por favor, ya sabes, Samus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora desde el cielo veo... ¡Me parece bien! ¡Gracias! Fio, ha sido una buena batalla. No nos llevamos por donde no era. Din din din, ¿es por aquí? O no, no lo tengo muy claro. No, creo que íbamos bien sabrosos. No, creo que íbamos bien sabrosos. No, creo que íbamos bien. No, creo que íbamos bien sabrosos. 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 No, creo que íbamos bien. No, creo que íbamos bien. No, creo que íbamos bien sabrosos. El primer grupo de metroides ya ha llegado a las instalaciones de investigación de Talon IV. Tres de ellos tuvieron que ser sacrificados en un incidente ocurrido en la pista de aterrizaje. Para transportar al resto tuvimos que tranquilizarlos. Las pruebas de exposición de los metroides al Pazón han dado comienzo. Estamos impacientes por ver los efectos que el Pazón tiene sobre los metroides. En especial la habilidad que poseen para absorber y procesar la energía que despide el Pazón. Las investigaciones iniciales presentan un aumento considerable de la fuerza y del tamaño de los sujetos. Que las criaturas se mantengan estables o no, sigue siendo una incógnita. ¡Suscríbete al Pazón! A priori parece que ya está todo despejado, perfecto. Informe 10.957.2 Tenemos muchas esperanzas puestas en las aplicaciones del Pazón. Ya hemos recogido la suficiente cantidad como para empezar a combinarlo con el ADN pirata. El nombre y código de esta arriesgada operación será Proyecto ELIX. Los estudios preliminares demuestran que la exposición al Pazón podría producir un cambio radical en el genoma pirata. Hemos obtenido altos niveles de mutación benigna en los sujetos sometidos al experimento. La fiebre Pazón es preocupante, pero los perfeccionamientos en el proceso de exposición deben reducir o neutralizar las probabilidades de aparición de una degeneración mental. Como criaturas energéticas que son, los metroides aumentan su masa al absorber energía, o al absorber vida directamente. Todos los guardias deben usar el contenedor congelador para transportar metroides. Esta directiva afecta también a los especímenes sedados y a aquellos dictaminados como muertos. Directiva. En el caso de un ataque metroide, combatan con misiles configurados a la máxima potencia. Consta que esto es más complicado de lo que parece. No está mal, no está mal. El movimiento provoca que el metroide cazador deje presente episodios de Psicosics. Es obligatorio que el personal se mantenga a una distancia mínima de 3 metros del tanque de éxtasis. El metroide cazador DS muestra serios signos de inestabilidad y una mayor comunidad a los entornos fríos. Este tanque alberga los restos del experimento 7526, con versión del pirata de élite infructuosa. Uff, ya veo. La contaminación del tanque de éxtasis C-012 viola la normativa. Se requiere su traslado inmediato. Por suerte, el contenido de este otro sí que nos beneficia. Informe 11.420.7 La disección de metroides plantea más preguntas que respuestas. Nuestros científicos han aislado los conductos de energía que van desde el invasivo par de mandíbulas hasta el centro energético del núcleo cuatripartito de la criatura. Sin embargo, la forma en la que el metroide extrae la fuerza vital de su presa continúa siendo un misterio indescifrable. La víctima no pierde sangre ni fluidos vitales. Y aún así, los metroides extraen energía. Nuestro verdadero problema consiste en identificar esta energía. No representa ninguna forma física. Pero, sin esa energía, la víctima muere. Seguiremos investigando en ello, ya que el aislamiento de esta esencia revitalizante podría ser la clave de nuestro dominio. Informe 11.550.6 Los estudios biológicos sobre metroides continúan, aunque con pocos avances. Parece probable que utilizar los metroides en beneficio de nuestros intereses nos beneficiará más que intentar copiar sus poderes. Si pudiéramos domesticarlos adecuadamente, no necesitaríamos descifrar su metamolismo. Una pequeña tropa de metroides amestrados podría acabar con ejércitos enteros, y si encontramos la forma de escudarlos contra las armas de hielo, serían invencibles. Además, si pudiéramos recolectar la energía que han ingerido, tendríamos una fuente de energía casi ilimitada. Y todo a nuestra disposición. El proyecto Titán queda suspendido por tiempo indefinido. Se han producido incumplimientos de la normativa de seguridad provocando grandes bajas. El acceso está estrictamente prohibido. La cueva de cuarentena situada al este ha sido sellada. El espécimen continúa en la zona de cuarentena. Todos los experimentos han sido suspendidos a la espera de la pacificación del lugar. Hmm, interesante. Así que al este, ¿verdad? El espécimen en cuarentena exhibe un comportamiento altamente agresivo. La estructura corporal compuesta por mineral de pazo parece casi invulnerable. Esto ha conllevado que nuestros esfuerzos por entrenarlo y disciplinarlo resulten inútiles. El problema de jugar as a serdios. Que al final acabas pagando el precio. Especie escarabajo del hielo. Insecto excavador cubierto por un carapacho resistente al frío. No soporta el calor. Este miembro de la familia de los escarabajos se ha aclimatado a las bajas temperaturas de Pendrana. Desarrollando una gruesa coraz de hielo que recubre todo su cuerpo. El hielo es tremendamente resistente y le proporciona al escarabajo del hielo una protección extra y además mejora su habilidad de excavación. El hielo es tremendamente resistente. La conexión del circuito de control del tanque central ha sido cortada. Bien señorita. Las pruebas del software para la visión de infrarrojos han concluido. Inicien la descarga del prototipo de visor táctico para su estudio en el terreno. Esta unidad abastece en energía el campo de fuerza de contención que hay en la parte inferior de la sala. Que no es por nada, pero la verdad es que no es que sea una sala pequeña. Y más viendo las medidas de seguridad con las que cuenta. La conexión del circuito auxiliar del tanque central ha sido cortada. El software de la visión de infrarrojos ha superado las expectativas. El mando está evaluando las aplicaciones bélicas. Fueron aprobadas las pruebas de campo en Pendrana. El personal de seguridad está autorizado a usar los prototipos de visor. La conexión del circuito principal del tanque ha sido cortada. Buen trabajo, señorita. Los dispositivos de visión de infrarrojos serán enviados al área de cuarentena. Estos visores pueden ser de gran ayuda para el personal ocupado de transportar a los sujetos inestables. Informen al mando de que las pruebas de la visión de infrarrojos comenzarán pronto. La visión de infrarrojos hace que las emisiones de calor destaquen contra su entorno. Pues, menos hablar y más ponerse esos visores. Has conseguido el visor de infrarrojos. ¡Oh, oh! ¡Qué poco me ha gustado eso, señorita! Y aquí el porqué. Muy bien, quiero jugar en el escondite, ¿verdad? Por suerte se nos da de maravilla este juego. Bueno, ya hemos terminado de jugar. Ahora solo habría que dar con la forma de... salir de aquí de una pieza. ¡Rápido, señorita! Me da a mí que a estos metroides no les han dado de comer últimamente. Robot, zángano, centinela. Robot de seguridad, bien armado y protegido por una armadura. Los zánganos centinelas tienen una inteligencia artificial limitada, pero realizan bien las tareas encomendadas. Como máquinas que son, la electricidad puede causar estragos en sus sistemas. Cuando son alarmados, estos robots proceden a la cierre de seguridad de la zona y neutralizan al intruso. Su cubierta electrónica también puede distorsionar la imagen de visor. Vaya, eso ha sido de todo menos agradable. No, 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 no. Vaya, eso ha sido de todo menos agradable. Vaya, eso ha sido de todo menos agradable. No está mal, señorita. Ha sido un buen apuro, pero por fin creo que podemos volver a ver algo de luz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Yo que pensaba que entrar ya había sido todo un desafío. Está visto que lo complicado va a ser salir. ¡Suscríbete al canal! Creo que tenemos que agradecerle la ayuda a ese chiquitín. Ha hecho bastante más de lo que esperaba, y encima para ayudarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! laboratorio. Ha sido toda una pelea. Pero todavía tenemos que investigar cierto lugar en esta área. Una cueva sellada o algo así, según lo que hemos investigado en los archivos de los piratas espaciales. Cordita, ¿verdad? Vale, en ese caso... ¡Premio! 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 Bueno, hemos llegado a la cueva de la cual tantos informes hemos leído. Preparémonos para lo peor. Esto va a ser duro señorita... duro como una piedra... Criatura Tardos, bestia de piedra cargada de radiación Pazón. La radiación Pazón que despide Tardos bloquea los sistemas de objetivo automático, evitando que se pueda fijar un blanco en su estructura. Es posible que exista un visor capaz de fijar objetivos en él, pues la naturaleza caótica de la radiación Pazón provoca inestabilidad en su integridad estructural. Tardos puede congelar a sus objetivos y su colosal tamaño y fuerza le convierten en un oponente formidable, señorita. Eso ha tenido que doler. Tardos puede congelar a sus objetivos. Tardos puede congelar a sus objetivos. Tardos puede congelar a sus objetivos. congelar a sus objetivos. Sí que está siendo como roer una roca. En más de un centeido me temo. En más de un centeido. Vaya, este truco es nuevo. Con cuidado señorita. En más de un centeido. Genial, como si no tuviéramos ya bastante. ¡Ánimo señorita! No queda, pero poco a poco. ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! Un poco más Samus. Un poco más. 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 Cosas que pasan, señorita. Hasta la mejor de todos. La aracnosfera. Mantén pulsado ZL en el modo morfosfera para cerrarte las vías de la aracnosfera. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.